Para una aseguradora siempre es fundamental conocer el monto total de los siniestros. Mi nombre es Edgar Alarcón y en este video hablaremos de eso. CAN variable aleatoria de clase AB0. Recordemos que esto significa que satisface la siguiente propiedad recursiva. Además, las familias paramétricas que cumplen esta propiedad son las siguientes. Tomemos un cierto periodo de vigencia de un seguro. En este no sabemos el número de siniestros que habrá ni el monto total que habremos de pagar. Sea N la variable aleatoria que modela el número de siniestros. Consideremos a YI un conjunto o una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que van a modelar los montos de los siniestros. Supongamos además que el número de reclamaciones es independiente del monto de los siniestros. Entonces, el riesgo del portafolio, es decir, el monto total que pagará la aseguradora, la llamaremos el modelo de pérdidas agregadas. La denotaremos de la siguiente manera. Ese va a representar el riesgo. Su interpretación es, no sabemos cuántos siniestros pueda haber, tampoco sabemos los montos. Por lo tanto, este va a ser la suma total de las reclamaciones de los asegurados. Suponiendo que las cantidades y funciones indicadas existen, se puede demostrar que las siguientes propiedades se satisfacen. Estas propiedades se pueden demostrar fácilmente con la propiedad Torre, o bien con esperanza iterada y varianza iterada. En el primer caso tenemos una interpretación muy sencilla. Nos está diciendo que el promedio de los montos de reclamación totales es igual al promedio del número de siniestros, veces el promedio de cada siniestro. Tomemos un caso particular donde N es de clase AB0, y además que los montos de los siniestros son discretos en los naturales unión 0. En general, calcular probabilidades de S es un tanto complejo, pero contamos con la siguiente fórmula que nos ayudará a ello. Veamos primero la probabilidad de que S sea exactamente 0. Ahora, si la severidad, es decir, las yes, no valen 0 o valen 0 con probabilidad 0, entonces la única manera de que S sea exactamente 0 es que N sea 0. Es decir, si no tuvimos reclamaciones, entonces no pagamos algo. En otro caso, si los montos de reclamación valen 0 con probabilidad positiva, vamos a hacer uso de la función generadora de probabilidad de N evaluada en la probabilidad de que Y sea 0. Una vez obtenida la probabilidad de que S sea 0, se pueden obtener las demás como una función recursiva, y esto se le conoce la fórmula de Panger. Si nosotros obtenemos las probabilidades como en la fórmula recursiva anterior, entonces vamos a ser capaces de calcular por definición la generadora de momentos de S. Una vez obteniendo la generadora de momentos, podemos calcular la esperanza de S, segundo momento, y por lo tanto, la varianza. Como derivamos la función generadora de momentos, la evaluamos en 0 y obtendremos el primer momento. Derivamos nuevamente la generadora de momentos para obtener la segunda derivada, evaluamos en 0 y así obtenemos el segundo momento. Una vez obteniendo las dos anteriores, es fácil calcular la varianza, como el segundo momento menos el primero al cuadrado. Hagamos algunos cálculos en R. Veamos entonces un ejemplo de la fórmula de Panger aquí en R. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra severidad. Esto se verá reflejado en el vector Fy. Lo que nos está indicando el vector Fy es la probabilidad de que Y valga 0, de que Y valga 1 y 2. Estos serán 0.3, 0.5 y 0.2, respectivamente. Con ayuda de este vector, calculemos la esperanza, el segundo momento y la varianza de la severidad Y. Esto lo podemos hacer fácilmente guardando en el objeto EY la suma del soporte por las probabilidades. Y anólogamente para el segundo momento y finalmente calculando la varianza como segundo momento menos primero al cuadrado. Una vez habiendo definida nuestra severidad, vamos a tomar nuestra frecuencia. En este caso será binomial 3, 0.5. Lo definimos aquí. Usemos a continuación la librería Actuar. En particular, la función AggregateDist. Con esta línea de código, podemos ver documentación de esta función. De manera general, lo que hace esta función es calcular la función de distribución de la variable aleatoria S. Notemos que los parámetros que recibe son precisamente el modelo de la severidad, así como el de la frecuencia. En las siguientes líneas de código, mostramos el cálculo de la función de densidad DS con ayuda de nuestra función anterior. Hagamos aquí una observación muy importante. En el peor de los escenarios y por la definición DS, tendremos a lo más una reclamación de 6. Esto es, porque la frecuencia es binomial 3 y cada uno de los asegurados reclama a lo más 2. De tal manera que 3 por 2 es 6. Podemos observar aquí la función de masa de probabilidad DS, la cual en efecto nos da 1. Esta en el fondo la obtuvimos con esta función, que calcula precisamente Panger. Veamos a continuación el gráfico de la función de masa de probabilidad DS. Recordemos que S es discreta, pues es suma de discretas. Gracias a que ya tenemos todas las probabilidades DS, recordemos que podemos calcular la función generadora de momentos de la siguiente manera. Por propiedades de la generadora de momentos, si la evaluamos en 0 nos da 1. Ahora, con ayuda de la librería Pragma, vamos a derivar una vez esta función y evaluarla en 0. Lo que obtendremos es la esperanza. Esto lo obtuvimos a partir de la función generadora de momentos. Sin embargo, recordemos que gracias a las propiedades básicas, podemos calcular la esperanza de S como la esperanza de N por la esperanza de Y, que es esto. Si corremos esta línea de código, vemos que en efecto coincide con la primera derivada evaluada en 0. Vamos a ver ahora el cálculo del segundo momento. Simplemente es derivando, por segunda ocasión, la función generadora de momentos. Ya que contamos con el segundo momento, vamos ahora a calcular la varianza. Como habíamos dicho, podemos calcularla a través del segundo momento, segunda derivada de la M en 0, menos la primera derivada de la función generadora en 0 al cuadrado. De esta manera ya obtuvimos la varianza de S. Veamos también que gracias a las propiedades básicas, se puede calcular de la siguiente manera. Y en efecto, tenemos el mismo resultado de una y de otra forma. La debilidad de esta fórmula es que estamos asumiendo que la severidad es discreta. Un supuesto muy fuerte, pero considerable al mismo tiempo. Si necesitamos que la severidad sea continua, existen otros métodos que nos pueden ayudar a obtener probabilidades de S. Pero eso ya será de otro video. Si te gustó este video, compártelo. Esto nos ayudará a crear más cápsulas para ti y para la comunidad. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y si tienes alguna duda o sugerencia, déjalos en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!